1, 2, 3, fuerte y así como soñé tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar pienso que es cuidarme para mí pienso que es momento de olvidarme te deseo de otra vida para que si te quedas no te notas Tú eres otra vez ya, porque lo hiciste y ya no tengo nada mal Hoy caminado sin saber nada de mí Porque todo lo que siempre quise ser, pero no fui La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien Hoy voy a considerar una vez más, ni más que ayer Tanto tiempo en algo has estado aquí, sin tener nada que hacer Si tú me devuelves lo que vi Cada vez que ocuparse para ser feliz Vene sobre la ciudad, porque lo hiciste y ya no tengo nada más Vene sobre la ciudad y te vendiste junto a mi felicidad Vene sobre la ciudad y te vendiste junto a mi felicidad Vene sobre la ciudad y te vendiste junto a mi felicidad Vuelve sobre la ciudad, vienes junto a ti en tu ciudad Vuelve sobre la ciudad, ya no queda nada más Vuelve sobre la ciudad, ya no queda nada en tu estrés Vuelve sobre la ciudad Vuelve sobre la ciudad